Diana, mireles, ve, que está entrando ahí. ¿Qué? Adentro está. Mira, te voy a mostrar quién es el gobernador que le ha pegado a Ed, vas a ver. Este hombre, siendo gobernador de Orcas, le ha levantado la mano a mi hermano, ve. ¿Lo ves, Diana? Siendo autoridad, le levanta la mano a mi hermano. Le ha roto la cabeza con una piedra. Ahí está, ve. Tremendo viejonazo, un niño menor de 17 años, le levanta la mano. Ahí está, con una piedra le tiró en la cabeza, míralo, él es. Vamos a publicar para que vean qué tipo de autoridad se tiene acá. A mí, pero no tiene por qué levantarme la voz, hay maneras de hablar. ¿Por qué me levanta la voz? Porque esa autoridad no significa que me va a levantar la voz. ¿Quién joven? Mi hermano, que es menor de edad, es un niño adentro, está esperando que nos atiendan. No tiene por qué gritarme, señor. Hay maneras de atender, yo también tengo mis derechos, así como usted. Pero le va, bájame la voz, o sea, porque esa autoridad me tiene que levantar la voz, no es así. Hay maneras de atender. Mira, a las personas, siendo autoridades, se levantan la voz, hay que creer, porque son policías, te tienen que gritar. Señora, estamos esperando hace media hora, más de media hora, más de una hora ya estamos esperando. Pero a eso no le da derecho a que me levante la voz. No, estoy gritando. Me está gritando, estoy grabando, todo está grabado, me está levantando la voz. Ven por acá, Edu. Gracias. Gracias. Gracias.